¿Qué tal? ¿Disfrutando de un paseo en Villa Langostura? Sí. ¿Este caso es programa de vacaciones de invierno? Sí. ¿Están alojadas aquí en la localidad? En Cabañas, sí. ¿En Villa Langostura? Sí. Cuénteme, digamos, ¿es la primera vez que vienen? No, ya estuve en la oportunidad hace tres años, más o menos. ¿De dónde vienen? La Plata. ¿Son un grupo familiar grande? Falta uno nada más, son cinco. Y cuénteme, digamos, ¿cómo encontró en esta oportunidad Villa Langostura después de la erupción volcánica? Yo lo veo muy lindo, lo veo muy lindo, todo lo veo muy lindo, limpio, está todo bien, yo lo veo bien. ¿Qué tipo de actividades desarrollaron en familia? Con él hicimos culipatín, el padre esquió un poco y ahora está como tranquilo hoy. ¿Qué queda todavía por recorrer? Todo, todo nos falta. Y digamos, cerrando ya estas vacaciones, ¿volverían a elegir Villa Langostura? Sí, cómo no, lindo, lindo la gente, lindo el trato. ¿Qué es lo que más destaca de este destino? Es tranquilo, uno que viene más de la ciudad es tranquilo. Y la gente, muy amable la gente de acá del lugar, es muy amable. Con el turista es muy amable. Muchas gracias, que la pasen bien. Gracias. Gracias. ¿Están aprovechando para recorrer Villa Langostura? Sí, vinimos a conocer un poco lo que es la Patagonia y estábamos en Bariloche. Vinimos a recorrer Villa Langostura. ¿De dónde vienen? De La Plata. ¿Es la primera vez que venís a Villa Langostura? Sí, sí, la primera vez. Y vinimos, bueno, a pasear, aprovechando las vacaciones de invierno de mi hijo. Así que bien, muy lindo, muy lindo. ¿Habían escuchado todos los comentarios de lo que ocurrió con la erupción volcánica? Sí, sí, de hecho, bueno, nos informamos más ahora, estando acá, ¿no? De todo lo que había pasado el año pasado. Pero bueno, muy recuperado, se ve muy lindo. ¿Qué es lo mejor que podés destacar de toda la región, de lo que has tenido oportunidad de ver? La naturaleza. La naturaleza y lo cuidado que están todos los parques y el paisaje, muy lindo todo. Que disfrute. Bueno, muchas gracias, saludos. Gracias. Nos vemos, gracias. ¿Qué tal? ¿Recorriendo Villa Langostura de vacaciones? Sí, de vacaciones. ¿Aprovechando el receso invernal de la escuela? Sí, precioso lugar, hermoso, la verdad, es una belleza. Llegamos ayer y una belleza. ¿Están hospedados aquí? Sí, sí. ¿Cuál es el programa, digamos, cuánto tiempo van a permanecer? No, hasta el sábado, el sábado ya nos volvemos. ¿Las actividades previstas? Y un poquito de todo, estamos conociendo el lugar, vamos a ver si, bueno, obviamente, vamos a ir al cerro. Bueno, conocer un poquito con los chicos en familia. ¿De dónde viene? De Buenos Aires. ¿Había tenido oportunidad de conocer, digo, la información relacionada con la erupción volcánica que sufrimos? Sí, sí, sí. Sí, pero no parece lo que contaban y lo que se veía por noticiero, no, no parece. Precioso, la verdad que precioso. ¿Cómo encontró los precios? La verdad que recién hoy vinimos, estamos, sí, estamos ahora viendo. ¿Lo mejor de la villa hasta ahora? Precioso, y recién vinimos a recorrer el centro y todo, todo es muy lindo, el paisaje, todo, todo es muy lindo. Muy bien, que la pasen muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, gracias. Chao, gracias. ¿Qué tal, aprovechando las vacaciones para recorrer Villa de la Angostura? Sí, venimos a recorrer hace dos días que estamos, nos pensamos que esta semana, muy lindo, y la verdad que los felicitamos por cómo han recuperado la localidad. ¿Están alojados aquí? Sí. ¿Cuál es el programa, bueno, que han tenido oportunidad de disfrutar en familia? Sí, ayer viajamos a San Martín, mañana hacemos el loche y vamos a hacer algo de cerro, un vallo acá, a esquiar, y demás. ¿Cómo encontraron los precios? Bien, sí, bien, dentro de las expectativas, es decir, más o menos que se puede cumplir, es decir, no hemos visto sobreprecio, pero no hemos recorrido mucho todavía tampoco. ¿De dónde vienen? Negochea. Y el grupo familiar, ¿cuántas personas, o el grupo en este caso de vacaciones, cuántas personas lo integran? Sí, somos 20, cuatro familias, así que un grupo bastante numeroso. Contame, digamos, ¿cómo encontraron el lugar después de la erupción volcánica? Por eso te decía que los felicitamos por la recuperación, porque es asombroso lo que se ha podido recuperar y el trabajo que ha realizado la gente de acá para sobreponer la catástrofe, ¿no? Porque fue realmente una catástrofe natural, creo que muy imponente y, bueno, ya se nota que está muy linda la villa de vuelta. Cuando vuelvas a tu lugar, ¿qué es lo que le comentarías lo más lindo para destacar? A nosotros nos gusta, es decir, la montaña, nosotros venimos del mar, entonces nos gusta la tranquilidad y también la hospitalidad que tiene el lugar. Claro. Muchas gracias, que la pasen bien. Gracias. Gracias. Salud.